Si llega una persona al frente de la casa y no sabemos quién es, yo puedo realizar una llamada desde el frente de mi casa al presionar este botón. Yo tengo lo que son los monitores adentro de la casa y desde ahí yo puedo contestar la llamada. Además de contestar la llamada, tiene una salida de relevador, lo que es mi frente de calle. Esto me va a permitir a mí aperturar la puerta principal de la casa. Si por ejemplo al momento de hacer esta llamada nadie atiende lo que son los monitores, esta videollamada me va a llegar a lo que es mi teléfono, a lo que es mi aplicación de HiConnect para poder yo visualizar el video de la persona que está enfrente de mi casa. Además de todo esto, desde la misma aplicación yo voy a poder prácticamente contestar la llamada y voy a poder realizar la apertura de la puerta. Ahí tenemos el video, puedo contestar la llamada y puedo realizar la apertura de la puerta. Manda el pulso a lo que es el frente de calle y me permite realizar la apertura. Este tipo de dispositivos se les conoce como sistemas modulares porque puede ser el módulo de una, de dos o de tres slots. ¿Qué puede hacer? Ya sea el único videoportero, ¿verdad? Nada más la cámara, puede ser con cámara y demás botones o bien con lector de tags y con contraseñas, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja. Son los nuevos videoporteros generación 2 de la marca HiVision. Y nuevamente, todo esto se puede integrar directamente a la plataforma de HiConnect para nuestro cliente. Gracias.